Chiapas presentó el programa estatal para la igualdad entre mujeres y hombres 2020-2024. Este programa estatal busca la transversalidad de la perspectiva de género en la administración pública y se enfoca en dos indicadores, reducir el índice de desigualdad de género y elevar el desarrollo humano. El programa estatal para la igualdad entre mujeres y hombres 2020-2024 contiene seis ejes de acción. Otorgar el ejercicio pleno de la autonomía económica y patrimonial, la distribución del trabajo en el hogar, multiplicar el acceso a la salud y educación, profundizar esfuerzos interinstitucionales para hacer frente a la violencia de género, lograr igualdad de oportunidades hacia la participación en los ámbitos público, privado y social y reforzar la autonomía personal y comunitaria. El gobernador Rutilio Escandón Cadenas aseguró que su gobierno establece bases firmes a fin que la participación de las mujeres escale positivamente. La Comisión Nacional para Erradicar y Prevenir la Violencia contra las Mujeres, la CONAVIM, instaló la Mesa para la Construcción de la Paz y Seguridad en el Estado de Puebla, en donde presentó la Agenda Estratégica para la Prevención, Atención y Sanción de la Violencia contra Mujeres y Niñas, la cual tiene el objetivo de construir acuerdos específicos para la reducción del rezago en el acceso a la justicia. Los objetivos específicos de la agenda consisten en la toma de acuerdos de alto nivel a través del trabajo concentrado entre las autoridades federales, estatales y municipales, con la participación de las organizaciones de la sociedad civil y defensoras de derechos de las mujeres y las niñas. Lo anterior, mediante el desarrollo de mecanismos de mejora y elementos correctivos en el proceso de procuración e impartición de justicia para casos de delitos cometidos contra este sector, así como definir agendas institucionales y rutas de trabajo que se transformen en políticas públicas aplicadas por los gobiernos estatales y municipales, en el corto, mediano y largo plazo, cuya finalidad sea la erradicación de la violencia contra las mujeres. Como ejes prioritarios se encuentran la prevención de la violencia de género y feminicida, el fortalecimiento de los sistemas estatales de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, la implementación de la estrategia de reacción inmediata coordinada entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y las fiscalías estatales, el fomento de la estrategia de mujeres constructoras de la paz, la relación a través del diálogo con colectivas y organizaciones de la sociedad civil y la reducción del rezago judicial. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, designó a la secretaria de Igualdad Sustantiva Mónica Díaz de Rivera Álvarez como secretaria técnica de la Mesa Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad. El Cabildo de Juárez aprobó de manera unánime la donación a otros municipios de Chihuahua de hasta 15.000 luminarias usadas que han sido retiradas en las zonas de la ciudad donde se ha implementado el programa Juárez Iluminado. Se trata de 10.000 luminarias de vapor de sodio de 100 a 150 watts y 5.000 de aditivo metálico de 70 watts, mismas que deberán ser solicitadas vía oficio por los alcaldes y alcaldesas de los municipios que la requieran. Armando Cavada Alvidres, quien hasta el 4 de marzo fungía como el presidente municipal de Juárez, dijo en su momento que se giró instrucciones a la Dirección de Servicios Públicos para que seleccione las luminarias en buen estado e incluso les dé mantenimiento y que hasta el momento han sido solicitadas poco más de 4.000. Con 37 votos a favor, 1 en contra y 11 abstenciones, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Vallejo, que busca impulsar la reactivación económica tras la pandemia de COVID-19. Además de promover la generación de empleos y el desarrollo tecnológico, Vallejo busca convertirse en un espacio sustentable y seguro para vivir, trabajar y formar comunidad. En el programa se detallan estrategias de movilidad, infraestructura, vivienda, espacio público, acceso a servicios básicos, uso de suelo y otras dimensiones para mejorar la calidad de vida de quienes habitan y trabajan en la zona. Una innovación del programa es que se crea una norma particular, que permitirá a los dueños de los predios optar por una zonificación con más niveles de construcción. En el caso de los predios con uso habitacional mixto, podrían pasar de 5 a 12 niveles, mientras que los predios industriales pasan de 16 a 32 metros de altura. Para acceder a esta zonificación, se deberá pagar una contribución a la Ciudad de México, que permitirá invertir en el mejoramiento de la infraestructura y los servicios locales. En el caso de los usos habitacionales, para acceder a la zonificación opcional, se deberá construir 40% de la vivienda con un precio de venta máximo de 1.4 millones de pesos. Así, se busca transformar a Vallejo y aprovechar el potencial de la zona, considerando su ubicación estratégica. Actualmente, a Vallejo, el puerto seco de la Ciudad de México, llegan 20 trenes diarios, equivalentes a 500 mil contenedores al año, y se extiende en 600 hectáreas, una de las principales zonas industriales del Valle de México. Aquí, se producen al año mil millones de pesos de la industria manufacturera. Hay gran actividad económica, pero existe potencial para crecer mucho más. Lo que busca este proyecto es potenciar dichas oportunidades. La Secretaría de Gobernación refrendó que las autoridades electorales contarán con el apoyo del gobierno federal dentro del marco de la Constitución y las leyes en las elecciones del próximo domingo 6 de junio. En el foro, los derechos políticos y electorales de las mujeres hacia un proceso electoral 2020-2021 con igualdad, paridad e inclusión organizado por el Instituto Nacional Electoral, el INE, en el cual participó la Secretaría de Gobernación, se destacó que debe existir corresponsabilidad entre autoridades, los partidos políticos y la sociedad para que en los comicios el voto de mujeres y hombres se ejerza en libertad y paz. Además, se comentó que la paridad no es la panacea, pero es uno de los avances más importantes que las mujeres han conquistado en el ámbito de la vida política y electoral de México desde el voto de 1953. Destacó que falta mucho camino por recorrer para eliminar la discriminación contra las mujeres en la vida política y estar en verdadera igualdad de condiciones con los hombres al momento de decidir candidaturas. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, en el año 2020 se tiene un registro de 64.5 millones de mexicanas, niñas, adolescentes, adultas y adultas mayores, es decir, el 51.2% de la población del país. La Secretaría de Gobernación celebró la decisión del INE al emitir los lineamientos para que los partidos políticos garanticen el principio de paridad en las candidaturas a las gubernaturas, ya que aplicaron directamente la Constitución sin mediar la ley secundaria y estos mismos lineamientos fueron confirmados por la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral. El Congreso del Estado de Sinaloa aprobó la creación de los municipios de El Dorado y Juan José Ríos, que entrarán en funciones con todos los efectos legales a partir del año 2024, cuando sea electo el primer ayuntamiento de cada localidad. El Congreso local aprobó la reforma constitucional para incluir los municipios de El Dorado y Juan José Ríos como municipalidades autónomas de la División Política y Administrativa del Estado, pasando con ello de 18 a 20. Los municipios 19 y 20 del Estado también se añaden al listado de cuyos ayuntamientos se integran por un presidente municipal, un síndico procurador y tres regidores de mayoría relativa y además de tres regidores de representación proporcional. Las autoridades municipales de Guasave, Ahome, El Fuerte y Sinaloa permitieron a la separación de parte de sus territorios para la creación de Juan José Ríos, mientras que El Dorado se desprende de una gran parte del territorio que hoy conforma el municipio de Culiacán, capital del Estado, cuya actividad se centra en la agricultura y la pesca. El artículo segundo y tercero transitorio de la reforma constitucional establece que el primer ayuntamiento del municipio de El Dorado y Juan José Ríos serán electos en las elecciones ordinarias correspondientes al año 2024 para entrar en funciones el día primero de noviembre de este mismo año. Después de la aprobación de reforma, los artículos 18, fracción primera y el 112, párrafo tercero. En su fracción tercera de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, la presidenta de la mesa directiva, Roxana Rubio Valdés, ordenó emitir el decreto correspondiente a los ayuntamientos.